¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando en el treco pastérico ¿Quién dice que ando llorando que vas a devolver? Si vas tropezando te vas a caer Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo No soy casi el rumbo que el viento arrastró No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Con el pico y la gente no va Sentiste que te besaba Ya veo que te espinabas Empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿Pa' qué andas contando que ya te pedí? Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Tus olas sin rumbo que el viento arrastró ¡Sale pues gracias! ¡Gracias! Desean que cargaba el diablo Mentiras no traiba nada Lo que traigo en mi cintura Es una pistola escuadra Robaba y mataba gente Porque así se divertía Su cabeza tenía precio Quiense mil pesos valía Su madrecita llorando Lloraba y se lo decía Si me dieran Lebría mejor Quiense mil pesos daría Si me dieran Lebría mejor Ya no llores mamacita Ya no llores mamacita Ya no les ofrezcas nada Que llegando aquel cerrito Yo me río de la cordada Ya no llores mamacita No me estés atormentando Que de cien vidas que debo Con una la estoy pagando Y Juan Marte era guerrido Y temido del gobierno Eterno Los rurales Le temían Como si fuera veneno Esta noche con la luna Y mañana con el sol Me van a quitar la vida Sea por el amor de Dios Ya con esta me despido Pero les dejo una encarta Para que sigan cantando El corrido de Juan Marta En la ciudad Yen Con solo verte Con eso estoy muy contento Con solo verte Se acaban mis sufrimientos Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Si conmigo eres feliz No te arrepientas Ni hagas caso a la gente No te arrepientas Que tú me quieras a mí Aunque te diga Que soy borracho Y perdido Yo soy lupillo Y a la cita iré por ti Y no te arrepientas Y no te arrepientas Al cariño que te tengo No más me dejas La cosecha levantar Te lo aseguro Que con el tiempo Tendremos A un heredero Que no te arrepientas Y 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 no te arrepientas Con las ganas Se les peló Baltasar Solo el que carga el moral Le sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada Se les bajó en el camino Se fue con rumbo a Guaprieta Montado en su bailador Su caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango Que un corrido a una canción Ay, Culiacán, tan hermoso Desde el filo de la sierra Antos luces Yo la división Como el mirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda güera Afinen sus instrumentos Que va a empezar a tomar Con la banda Los morales Van a empezar a parrandear El mérito Se de enero Se festejaba Al pasar Al pasar Y ole pues Por ahí le mandamos un corridazo Vamos mandándole más corridos Por ahí para la gente pesada De acá de Guaprieta Para los que vienen de lejos Mandamos saludos pues Ay, no, más para las cocas Viejo Veas que feo se siente Después que fui su marido Y me cambió de repente Me dijo Que por ser pobre Y por ser A gente A gente A gente A gente A gente A gente Se me dijo Y me dijo Y me dijo Diferente Pensar Regresar Pormigo Y volver Que ni lo piense A ver, ahora ustedes Ayer la vi Por la calle Más fuerte Hasta luego Allá Sus ojos Morados Tenía su boquita Hinchada Sentí Ganas De abrazarla Y entre mi pecho Mi mala Mejor Me di Media vuelta Tal vez Podría Perdonarla ¡Groche ¡Fuego! ¡Groche! 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 Para mi casa Que te dieran la mano Claro que voy a ayudarte Porque no soy hombre malo ¡Groche! Y después Luego te me vas al diablo Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Allá sus ojos morados Tenía su boca y fechada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho y mi mala Mejor me di buena vuelta Tal vez ¿Qué rayos te pasa a mí? ¿Qué quiero? ¡Abuso! Maldito sea tu amor Yo te estoy adorando Y a veces Y no sé qué hacer Quisiera Pa' que te fui a conocer ¿Qué es un caso perdido? Que un día te fuiste de mí Y hoy vuelve Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú me despedir Y a mí Con vuelve a su amor Saludido a todos Saludido Y a mí a mi querida Saludido Sí Mujeres Mujeres Linda Mujeres Mujeres Me quiero Traigo otra voz María Chisto que me llamo y que me piedra del campo, cantinas, muchas cantinas, recorro desde la caminera y estoy a hacérmelo pronto, no puedo caer más bajo, que un día te fuiste de mí y te perdonó pa' que este maldito que ganó, mejor tu vida es feliz y a mí que te lleve el diablo Si tu amor para mí ya no es Que mi Dios te bendiga y que te vaya bien Porque a fuerzas no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Que mi Dios te ilumine tu buen camino Y que tengas la dicha de otro cariño Porque a fuerzas no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Que mi Dios te ilumine tu buen camino Que tengas la dicha de otro cariño Que tengas la dicha de otro cariño Porque a fuerzas no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Y aunque te quiero tanto será mejor Voy a cantar unos versos Para recordar a un valiente A Juanito Huerta Trejo Le apodaban el teniente Siempre jalaba parejo Él siempre llegó de frente Su carrera comenzó Al servicio del gobierno El comandante Toledo Siempre fue su subalterno Peleó con la veintitrés Ángelitos del infierno Al poco tiempo ingresó Al poco tiempo ingresó A las filas de Pedrito Llevaba por compañero Al famoso romerito Pero un día se lo mataron Su destino Su destino estaba escrito Su padrino y el tío Sam Le dictaron su sentencia Dijeron que en este mundo Ya estorbaba su presencia Pero cuando lo encontraban Siempre le tenían vergüenza Siempre le tenían vergüenza El señor venía volando Él sabía que su familia Ya lo estaban esperando Pero falló ese motor Después lo estaban velando Volaba desde Obregón Con sus amigos del alma Dice el teniente al creador Mi muerte espero con calma Pero salva a mi patrón A mi amigo el güero Palma Siempre viajaba por aire Pues por tierra no podía Porque querían recibirlo El teniente ya sabía Y en un estuche dorado Llegó a Jalisco ese día Ya morió el teniente Lucas Descansarán un ratito Los que deseaban su muerte Se quedaron con el hipo Y él siempre se cobijó Con un zarape azulito ¡Ay, te voy, amor! ¡Qué bonita te ves en la madrugada chula! ¡Qué bonita te ves! 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 Se acabó Canta al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Quienes perderte de mis sueños Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirte Necesito una fortuna Queremos bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna Me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en ti morena Mi corazón te ha escogido Y ahora no quiero verlo Y el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Olvidarte no puedo Me gusta cantar y arruinarte no puedo Yo siento porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares Aquí vine porque vine A la feria de las flores A ver a un arroz Sobraña El amor De mis amores Ahí se va a mojarra Arruinarte no voy a cantar ¡Oye, oye, oye! El mi caballo retinto He venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto Y con ella doy consejos A través de la montaña Pa' venir a ver las flores No hay cerro que se me empine Ni cuacó que se me atore ¡Guerro! Ay, si alguien quiere correctarla Y yo la debí Si primero Y juro que de correctarla Aunque tenga jardinero Y yo la debí Tras plantar En el huerto De mi casa Y si sale el jardinero Pues a ver A ver ¿Qué pasa? ¡Ambarente! Una mentada de madre Con voz muy aguardientosa Se oye pa' el medio del baile Era Regino Mendoza En brazos de su compadre Alegre andaba su esposa Mi vieja Mi vieja el mancornadora Yo nunca lo había sabido Los encontré en mala hora De veras que estoy dolido Nunca pensé que leonora Me traicionara contigo Compadrito, tú dirás ¿Cómo le vamos a hacer? Nunca he dejado de amar A Leonora, tu mujer Nos saldremos a matar Así le dijo Javier La banda toca un corrido Ellos se salen del baile Por la ribera del río Se iban mentando la madre Así llorando Regino Le sentenció a su compadre Me cansé de caminar Regino dijo al compadre Tu traición vas a pagar Antes de que sea más tarde Cualquier terreno Cualquier terreno es igual Para partirnos la madre Bajo la luna de marzo Antes del amanecer Se oyeron muchos balazos Toda la gente fue a ver Estaban los dos tirados Por culpa de esa mujer ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso se da! Como la brisa del mar y con este ritmo llegaste a mí Este era tu destino estaré conmigo solo para mí Como la brisa del mar y con este ritmo llegaste a mí Pasan las horas, no puedo estar sin ti Verdad hermosa, nada contigo yo quiero vivir Verdad mía, verdad de mi amor Yo te quiero, te doy mi corazón Verdad mía, verdad de mi amor Yo te quiero, te doy mi corazón Verla hermosa, mujer, eres mi vida Verla mía, la bella de mi silla Verdad mía, verdad de mi amor Yo te quiero, te doy mi corazón Verdad mía, verdad de mi amor Yo te quiero, te doy mi corazón Verdad hermosa, mujer, tú eres mi vida Verdad mía, la bella de mi silla 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 Ya lo viví y lloré Todo quedó en el ayer Me olvidé, me olvidé, me olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Y gracias, gracias por tanto, tanto amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Qué feliz estoy Y a todo olvidado, y a todo el pasado Y a todo el pasado, ya le dije adiós Y a todo el pasado, ya le dije adiós El aplauso para esos estupendos músicos sinaloenses Y a todo el pasado, ya le dije adiós Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda, me enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel, y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía, como espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Estoy presente en las redes de un poema ¿Quién eres tú? Quien me puede ayudar o me condena Quien es lo mejor de mi pasado ¿Quién eres tú? Solo tú Eres tú Solo tú Eres tú Solo tú Eres tú Eres tú Solo tú Eres tú Eres tú Me dices Me dices que te marchas y mi mundo se derrumba Me dices que ya no me quieres que te pase de mí Yo que todo te lo creo cuando tú me hablas Me siento triste Me siento triste porque pienso que no eres feliz Yo sé que tú me amas y no quieres perderte Yo sé que tú me amas y que no quieres perderte Te sientes tanto miedo cuando me alejo de ti Y yo no sé qué hacer en mi vida para convencerte Que yo te quiero más que a nadie Que yo te quiero más que a nadie Y siempre te querí No me digas que te vas No me digas que te vas No me digas que te vas Deje decirme tus palabras Solo me digan además No me digas que te vas No me abres por nada No me digas que te vas No me digas que te vas No me digas que te vas Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas Sé también que volverás No me digas que te vas 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 Deje decirme tus palabras Solo me digan nada más No me digas que te vas No me dames por hablar, no me digas que te vas, no me digas que te vas Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas, sé bien que volverás Y si un día tú te vas, sé bien que volverás ¡Muchas gracias! De repente me ilusionas, dulcemente me acaricia Sin pensarlo y de repente me destrozas y me pisas De la gloria al infierno me cargas Como si fuera un papalote en el aire Que cuando quieres le das hilo y le jalas De la gloria al infierno me tienes Como si fuera una paloma enjaulada Que cuando quieres le das alas o enciendas De la gloria al infierno Que cosas, que cosas tiene la vida Que magia, acostumbrada e inconforme a tus plantas De la gloria al infierno De la gloria al infierno me cargas Como si fuera un papalote en el aire Que cuando quieres, que cuando quieres le das hilo y le jalas Y de la gloria al infierno me tienes Y de la gloria al infierno me tienes Que cosas, que cosas, que cosas, que cosas, que cosas tiene la vida Y que magia, acostumbrada e inconforme a tus plantas De la gloria al infierno La luna ya va saliendo La luna más alta la quiero ver La luna ya va saliendo La luna más alta la quiero ver Preséntame a tu marido Que lo quiero conocer Pa' quitarle los de chivo Y ponerle los de buey Si anda creyendo el famoso El dueño de tu querer Yo ya me voy Pa' Santa Cruz Yo ya me voy Pa' Santa Cruz A ver un amor que tengo A ver un amor que tengo Que dices chata Ahorita vengo No me entretengo La dilación es volver Mezquital, mezquital, mezquitito Mezquitalito bonito Mezquital, mezquital, mezquitalito bonito Si no me quieres hablar Si no me quieres hablar No me hagas un mal modito Yo quiero dices chata Yo quiero darte a saber Que ya no te necesito Si te vas pa' no volver Pa' pinche te necesito Yo ya me voy Pa' Santa Cruz Yo ya me voy Pa' Santa Cruz A ver un amor que tengo A ver un amor que tengo Que dices chata Ahorita vengo No me entretengo La dilación es volver ¡Hola, Pablito! Perdóname, amigo mí Si al calor de estas dos cosas Te platico cosas tristes Se me quiere que me invitaste A salir porque querí Solamente divertirte Aguantar más ya no puedo Y es por eso que te entero Del dolor que llevo dentro La mujer que ella más quiere Se ha marchado de mi lado Y hoy solo pienso en morirme Te comprendo, amigo mí Sabes bien, cuentas con mí Que me duele verte triste Si ella ya no está contigo Lo mejor es que la olvides Pues tu amor no lo merece ¿Para qué seguir amando? A quien poco le importa A quien poco le importa Lastimar tus sentimientos Más por ella No habrá falta en este mundo Alguien que en verdad te quiera Ten confianza aquí entre amigos Yo a ti mis cosas Y a ti mis cosas te digo Fues tristezas y alegrías A ti mis cosas te digo Sabes bien que yo te quiero Y por eso, compañero Mi dolor te lo confieso Dios bendiga este momento Porque la pena que traigo Con tu amistad Duémenos Y no le aunque mi julio Ten confianza aquí entre amigos Yo a ti mis cosas Yo a ti mis cosas te digo Fues tristezas y alegrías A ti mis cosas te digo Sé que tú vas a llorar Y que no vas a dejar Sufrir a solas por eso Dios bendiga este momento Porque la pena que traigo Con tu amistad Duémenos Duémenos ¡Hola José María! Gracias Un aplauso Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amante El amante Comenzita No me beso No me beso Que al cabo Mi gusto es Bien ¡Venador! ¡Venador! Mi gusto es Mi gusto es Solamente Dios del cielo Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amante Pobrecita Tópenme eso Tópenme eso Que al cabo Mi gusto es Pobrecita Yo te de Seguir amando Mi gusto es Pero chaparrita Yo te de Seguir los pasos A donde estés Y aunque me des Me de Malazo Tópenme eso Tópenme eso Que al cabo Mi gusto es Tópenme eso ¡Venador! Tópenme eso Tópenme eso Tópenme eso A mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente más sencilla y siempre es buena Me gusta cómo se divierte, cómo lleva La vida le dé positiva sin problemas Aquí es todo diferente, todo es diferente En la frontera, en la frontera A mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente se es feliz y siempre es buena Vivir mejor, estar mejor y se supera Y todo logra porque aquí la gente es buena Aquí es todo diferente, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera ¡Gracias! 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 Palomita! ¡Gracias! 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 Palomita, ¿dónde vas? Que en el pico llevas flores Andá y llévale esta carta a la reina de mis amores No se la vayas a dar delante de los señores La cuidas que estés solita y en su mano se la pones Dicen que me han de quitar las veredas por donde ando Me quitaran las veredas pero las querencias cuando Dicen que me han de quitar tu amor de mi pensamiento Solo que escriban el agua y dibujen en el viento Desde el momento en que vi la luz del día Cuando mi madre en su seno me arrulló Oye una voz que me dijo y me juró Hijo querido nunca ruegues con tu amor Porque si ruegas solo te hacen desdichado Y las mujeres todas se reirán de ti Oye una voz que sería la de mi madre Hijo querido nunca ruegues con tu amor Porque si ruegas solo te hacen desdichado Y las mujeres todas se reirán de ti Y las mujeres todas se reirán de ti Y las mujeres todas se reirán de ti Gracias por ver el video. 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 Son cosas del amor. Que te hagan reír, que te hagan llorar. Son cosas del amor. He llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor. 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 Tus besos. Son cosas del amor. Son cosas del amor. Son cosas del amor. Son cosas del amor. Mi joyas. Son cosas del amor. 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 Elegantes, perfumes importados ni un buen reloj, tus besos pagan mejor No hacen falta billetes, diamantes, mis cenas en el más moderno y fino Restaurante, me basta con mi vida de soñador Yo soy bien trabajador, soy millonario de amor Voy a bendecir tu nombre, mi vida voy a ser el hombre que grite a los cuatro vientos, te quiero Voy a regalarte rosas, hermosas voy a confesarte, preciosa que si tu me besas yo pierdo la razón Tú me vuelves loco, 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 me tienes siempre a tu ojo Pues sabes que con solo un beso te adueñas de mí Tú me matas con esa mirada, que tienes con cada palabra, que dices con cada segundo que paso Junto a ti, si antes era un don Juan ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero Soy lo que a ti se te antoje pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos, el bendigo que con solo un beso se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Voy a bendecir tu nombre, mi vida voy a ser el hombre, modelo que jamás te diga mentira Voy a regalarte un cofre, pequeño donde yo he guardado, mis sueños de tenerte a ti a cada día Vida mía, tú me vuelves loco, 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 me tienes siempre a tu antojo Pues sabes que con solo un beso te adueñas de mí Tú me matas con esa mirada, que tienes con cada palabra, que dices en cada segundo que paso Junto a ti, si antes era un don Juan ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero, soy lo que a ti se te antoje pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos, el bendigo que con solo un beso se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño De ti ¡Esto no me dejes jamás Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño de ti ¡Esto no me dejes jamás Solo por ser el dueño de mi Dice que yo fui su amante y que la adoré Que le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de vez en vez Y que lamenta mucho usted haberme dejado Me va a disculpar señora, pero no me acuerdo Discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón? Dice que sus besos fueron de debilidad Y que caminamos juntos de la mano Me va a disculpar señora, pero no me acuerdo Discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón? ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón? ¿Quién es usted? 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 Gracias por ver el video.